Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí en el discurso que estamos haciendo en el día nos proponen herramientas como Crea, ¿vale? Generación de imágenes mediante guía que ha marcado durante y después puede generar imágenes más rápido de alguna persona, puede escribir bueno, a veces es verdad, ¿vale? Vamos a ir a generar imágenes y uff Estoy metido ya con la cuenta del instituto y no quiero imagen, tu imagen, quiero texto, imagen, vale Toma el lince de la noche es un pues sí que va rápido, un superhéroe que va vestido como un lince, veis, ya de la forma de persona, como un lince con un traje negro con vetas de lince un traje negro de superhéroe con vetas de lince la cabeza es humana es decir que es un hombre porque si no es un hombre humana no es de caso con una máscara que refleja el aspecto de un lince que vamos a ver te estoy diciendo que la la cabeza es humana vale el traje es de licra de licra licra otra vez la cabeza es humana es una persona ahora mejor disfrazada lleva una máscara negra que le tapa hasta la nariz eso tampoco no me no 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 me y es un hombre tampoco es un un hombre a ver si habla más de casa no no me sigue poniendo una mujer lleva una máscara que le tapa hasta la nariz eso tampoco me lo está cogiendo vale vamos a ver donde puedo yo aquí foto concepto dios chulo cg vale cartoon mola espero que otra vez que es un hombre o uy vamos a ver que es un hombre a ver no me está haciendo caso no me está haciendo caso y no me gusta que no me hagan caso cetas marrones y amarillas del ince eso está mejor pero la cabeza es de un hombre y una máscara a ver si máscara parecida a la de válvula mi casa quiero una imagen de cuerpo entero no me hace no me hace mucho caso un poquito mejor un poquito mejor pero pero estoy diciendo que es un hombre con una máscara un poquito menos pero que pero voy a quitar lo del superhéroe yo le pongo un blinze nada más que bueno yo creo por lo del hombre negra esto ya se ha vuelto loco esto se ha vuelto loco desde otro intento un superhéroe parecido llamado lince de la noche ya le pongo lince y se vuelve loco ahí se le pongo en inglés night links mejor night links no tiene capa el traje es negro con betas con detalles marrones y pardos como los de un lince cuando pongo lince ya la hemos liado marrones y pardos tiene uñas largas para atacar y su cabeza es de un hombre con máscara pues está apretado no tiene falta bueno si la vamos deja la verdad es que no está mal a ver todo bien no hay no 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 ah, eso fue mejor a la foto pero bueno, lo vamos a dejar así bueno, pues ya está